Yo quisiera mover tanto brigo en la tierra muriendo Y en las aguas de río los peces desapareciendo Yo quisiera quitar que ese tal lobo negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo Un comercio de armas, de guerra, de muertes, viviendo Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza más no soy capaz Yo quisiera ser civilizada como los animales Yo quisiera ser civilizada como los animales Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no...